Madeleine García nos cuenta sobre lo que significan estas medidas para blindar al país, para seguir blindando a Venezuela de tantos planes que persiguen desestabilizar. A revisar las leyes ha llamado el mandatario venezolano. Madeleine, te escuchamos, bienvenida. Hola Paola, hola Maragira. Pues forma parte del llamado sacudón en esta nueva etapa de la revolución. Revisión de procesos, pero no solamente es el combate contra el contrabando, también es el combate contra la corrupción. Y esta medida precisamente de intervenir la Dirección Nacional del Mercadeo o Mercado de Combustibles, se trata de eso, de desarticular esas mafias que en lo interno de la estatal de PDVSA, la estatal venezolana, pues se habían enquistado y que permanecían allí, permanecían allí. Decía uno de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que aún cuando PDVSA pasó a manos del Estado, pues aún quedaban manos allí de la Cuarta República, de aquellos altos gerentes que se fueron, pero que quedaron personas allí todavía. Y los trabajadores de PDVSA, la gente honesta que sacó adelante la estatal petrolera luego del paro petrolero del año 2003, pues está feliz con esta decisión del presidente Nicolás Maduro. Un apoyo rotundo y total. Era un secreto a voces, logramos escuchar de algunos trabajadores de PDVSA. Y esta medida logra finalmente tratar de ponerle fin a esta situación irregular. Te comento que, por ejemplo, el propio ministro de Energía y Petróleo, que es ahora, Adrúbal Chávez, quien era vicepresidente de PDVSA anteriormente, habló de unos datos, decía que el contrabando de extracción generaba una pérdida para Venezuela de 2.200 millones de dólares anuales. Aproximadamente 45.000 barriles día de petróleo por los caminos verdes por este contrabando de extracción. Pero ahora, no solamente, decía el presidente Nicolás Maduro, había que llegar como al último eslabón de la cadena. Había que empezar desde el principio, cuáles son las cabezas de esas mafias. Y precisamente hasta allí va dirigida, o allí va dirigida esta medida de intervención por parte del presidente Nicolás Maduro y que en los próximos días irá informando y denunciando cuál era el modus operandi de estas mafias. Tenemos entendido también que, por ejemplo, en el Estado de Zulia hay una investigación abierta a cuatro funcionarios que precisamente desde la parte de la administración lograban desviar las gandolas de combustible. No solamente por tierra, también en el mar, en las embarcaciones de combustible. Todo esto se estará revisando. Por ahora, acá en Venezuela, la distribución del combustible es normal luego del anuncio de esta intervención. Los despachos de combustible están completamente en normalidad. Las personas pueden acudir a las estaciones de servicio sin ningún tipo de problema. Es una medida administrativa y que irá progresivamente dando los resultados y anunciándolo así el presidente Nicolás Maduro. Medidas que revisten especial importancia enmarcadas en ese sacudón o reingeniería del Estado que ha emprendido el gobierno venezolano. Madeline García, nuestra corresponsal permanente en esta nación suramericana.